Música Jueves de la segunda semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo del 7 al 12 En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar seguido por una muchedumbre de Galileos una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía se trasladó a donde él estaba entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo en efecto Jesús había curado a muchos de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían se echaban a sus pies y gritaban tú eres el hijo de Dios pero Jesús les prohibía que se lo manifestaran Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Después de cinco escenas conflictivas con los fariseos el pasaje de hoy es un resumen de lo que hasta aquí había realizado Jesús en Galilea Jesús va con sus discípulos a la orilla del lago y le sigue mucha gente destaca por un lado la muchedumbre venida de siete regiones es decir de todas partes siete es número de perfección habitada sobre todo por judíos y por otros ve los signos de vida propia del maestro y escucha la proclamación del reino Jesús es el gran misionero ¿qué buscan estas gentes? ser sanadas, liberadas de los demonios que los atormentan llegan incluso a arrojarse sobre Jesús para tocarlo hasta que él tiene que subirse a una barca estar enfermo significaba ser tenido por un endemoniado que debía estar separado de Dios en razón de su impureza si lo impuro era la enfermedad los pobres nunca tendrían acceso a la pureza ya que por falta de recursos tendrían que seguir cargando con su enfermedad con su impureza entonces lo que hace Jesús es destruir esas distancias y sacar a los impuros del estado en que se encuentra la gente acudía a Jesús habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía Jesús se enfrenta a esta situación e ignora estas leyes Jesús pretende reconstruir al ser humano desde dentro si Jesús no quiere que lo descubran es porque considera que su entrega debe hacerse sin vanidad y sin búsqueda de honores lo hace de muchas maneras y de un modo particular por medio de la escucha de su palabra y de los sacramentos de la iglesia en la Eucaristía se nos da el mismo cualimento para nuestra lucha contra el mal es maestro y médico y alimento para cada uno de nosotros ¿cuál es nuestra reacción personal de la gente interesada? ¿la de los curiosos espectadores? ¿intentamos ayudar a otros a que sepan quién es Jesús y que lo acepten en sus vidas? ¿nos importa? ¿sufren a nuestro alrededor? ¿cremos que exista un orden social justo en el cual sean atendidas las necesidades especialmente de los más débiles? que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga bendiciones